Música Ok, ¿cuántas hiciste? 17 El de warm up 13 de long run 7, 10 a 6, 20 cerramos Una que otra salió, una 6 6, 6 Porque fue Vicky José que puso el tesoro Si, quien puso el tesoro en ahora Si, José Siempre volvemos el tesoro Si, así es el buen entrenador Listo para mañana el recovery ¿Qué más de mañana? Vamos a hacer más recovery 15, 15 15 Con mi equipo elite mañana Allá los espero Todo José ¿Cómo te has sentido en el entrenamiento? Bien, bien, bien Tengo La semana 10 6 15 Ok Ok Siempre Vamos Cerrando 20 Se ve atrás La última mila Pero hay A ver si tuve el entrenador hoy 3 a 6 50 Eso carnal Good job Ahí están, 17 millas Easy Jogging 9 9 la sacamos Un día más Un día más Un día más Roastour Boston Un día más de la Drably pierna del running El running El easy running El que co-entrena Es Más Lo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!